Las detonaciones generaron este voraz incendio en las instalaciones de la compañía anónima venezolana de industrias militares que obligó la evacuación de 10.000 residentes de la zona. 13 personas resultaron heridas en el incidente. 800 bomberos fueron necesarios para controlar el fuego. A esta hora la autopista cercana al área del incendio se encuentra con paso restringido mientras investigan las causas de la emergencia. Gracias por ver el video.